Su hijo insistió hasta el cansancio y finalmente la recibieron. Hoy María Escalante, de 58 años, está conectada a un respirador en el hospital Ronald Reagan de UCLA, en la ciudad de Los Ángeles. Si no la tienen ahorita, yo no me salvo, porque no la querían, la sentaron y mi mamá iba ya con problemas de respirar. María dio positivo al coronavirus, aunque su hijo asegura que por no mostrar síntomas graves, días antes había sido rechazada de otro hospital, y es que en los hospitales apenas queda espacio, y según el alcalde de Los Ángeles, aún se espera lo peor. Tenemos que prepararnos para luchar a largo plazo. Garcetti estimó que su ciudad está aún a unos 6 o 12 días de la cruda realidad. En todo California, los casos positivos de COVID-19 ya son más de 2 mil, y el gobernador reiteró el llamado a los jóvenes, tras revelar que la mitad de los infectados en el estado son personas entre los 18 y 49 años. Aquí nos reunimos en la noche. Todavía hace dos semanas, Brianna se reunía con sus amigos en casa, pero ahora las cosas cambiaron completamente. Ya después me empezó a dar mucho miedo, entonces ya después de ahí ya no más me la he pasado con la gente que vivo, que son otras dos muchachas, y ya no nos reunimos con gente. Quienes tampoco se reunirán serán los fieles católicos. La diócesis de Los Ángeles anunció ya el cierre de todas sus iglesias. Mientras al norte del estado, seis condados, incluyendo San Francisco, confirmaron que extenderán el cierre de sus escuelas hasta el primero de mayo. El llamado es claro, siga quedándose en casa. Porque eso va a hacer que la curva disminuya bastante, y que los casos no aumenten demasiado. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. Casos en todo el país se dispara, y de forma astronómica. Según datos de la Universidad John Hopkins, el número de infectados hoy supera los 11 mil.